Este fin de semana se decide la Fórmula 2, en este fin de semana y en el próximo en el circuito de Bahrain, tanto en el normal como en el Outer Track y hay un pequeño tema que hemos comentado alguna vez en directos y que creo que es interesante volver a traer porque el título del vídeo puede parecer una tontería, pero quizá no lo sea tanto. ¿Merece la pena realmente ganar la Fórmula 2 para determinados pilotos? Ya sabéis que existe una norma de la que ahora vamos a hablar, con la cual si ganas la Fórmula 2 no puedes volver a competir en la Fórmula 2. Es decir, tienes que buscarte un sitio fuera y no siempre hay hueco en la Fórmula 1. Así que hoy para hablar de este tema me he traído a quien ya conocéis bastante si sois un poquito asiduoso al canal, que es mi amigo Adrián Fernández. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, aquí, mejor que en brazos, encantado de que me invites otra vez a este ilustre espacio audiovisual que te proporciona google.com para hablar de carreritas. Adrián, a ver, lo que he dicho en la intro y lo que es el título del vídeo, básicamente yo quería hablar esto contigo porque hay una norma que hace muchos años, lo comentábamos antes de grabar, quizá no estaba escrita, pero que a día de hoy sí lo está y es que el campeón de la Fórmula 2 no puede seguir otro año más en Fórmula 2. Aquí se abren varios debates y en este vídeo creemos, los dos, ahora lo hablamos, que el más perjudicado por esta norma podría ser Callum Aylot, primero, porque es el piloto que parece ser que tiene más opciones de quitarle este Mundial a Schumacher, que en principio es el mejor colocado, y que a su vez no cuenta con una opción clara en Fórmula 1. Adrián, ¿qué opinas de esto? Pues es una situación muy compleja la de Aylot y es algo que también se daba parcialmente en anteriores temporadas, en anteriores iteraciones de los campeonatos precedentes a la Fórmula 1, pero aquí está especificado por reglamento, es decir, desde que en 2006 se crea la GP2, 2005, perdón, como sustituta de la Fórmula 3000, que estaba ya muy moribunda, ya se deja muy claro en el reglamento que el campeón no puede repetir, no puede continuar la siguiente temporada. Esto ha generado situaciones en las que a gente que a lo mejor le habría interesado continuar, pues al ganar el título no prosiguen, y esto principalmente se da porque a veces no hay margen para subir. Igual que en las últimas temporadas hemos tenido pilotos que subían porque tenían hueco, o porque había ya un equipo fijado en ellos, o porque tenían un camino más determinado, pilotos como Aylot, que está en un segundo escarafón dentro de la FDA, y que yo creo que ni siquiera la propia FDA tenía la confianza plena en que pudiera ser un campeón antes de esta temporada. Es que, perdóname que te interrumpa, Adrián, pero es que no es que digamos nosotros que Aylot tiene pocas posibilidades en Fórmula 1, es que el propio Gunter Steiner, ahora mismo el director del equipo Haas, que es a donde iría algún piloto de la Friarer Academy, dijo que Aylot no entraba en sus opciones. O sea, que los que eran eran Mick Schumacher, y creo que a Schwarzman también le puso por delante, o sea, no contaban con Callum Aylot, salvo que Ferrari les convenza, digamos, de alguna manera. Es que ahí está el tema. Y Ferrari tiene otros pilotos a los que poner dinero, y Aylot le ha demostrado no ser nada malo en absoluto, insisto, segunda temporada en categoría con Virtuosi, que es un muy buen equipo, lo ha hecho bien. Mucha gente estaba más pendiente de lo que podría hacer Zu, y al final digamos que ha sido un poco Aylot el que ha llevado la antorcha. Ahí discrepo porque Zu ha tenido muy mala suerte, a mí es que me gusta mucho Guanyu Zu, la verdad. Pero bueno, sí, entiendo que para mí es una sorpresa Callum Aylot, no contaba con que estuviera a este nivel de poder competir con el campeonato, pero ya a lo que voy, Adrián, ahora seguimos hablando más del tema Aylot, ¿tú crees que podría pasar, y creo que sería malo para la competición, pero crees que podría pasar que Aylot perdiera intencionalmente este campeonato? Es decir, no es que sea el favorito, ahora mismo el primero es Mick Schumacher, obviamente me parece que son 20 puntos de diferencia, lo dejaré en pantalla, porque ahora estoy hablando un pelín de memoria. ¿Tú crees que podría llegar a pasar, que imagínate que este fin de semana las dos carreras se pone por delante en el Mundial, que puede pasar, y en la siguiente le diga, voy a fingir una rotura de motor o lo que sea, porque no me conviene. Porque Mick Schumacher, más o menos, el hueco de Haas parece claro, gane o no, el campeonato. Entonces... Bueno, a ver, yo creo que esa es la clase de cosas que solo le harías intencionalmente si tu intención de continuar en F2 lleva consigo que tengas más o menos claro lo que vas a hacer después, porque existe un estigma muy considerable en esas juniors, a partir del tercer año, con los pilotos que están arriba y continúan. Muchos pilotos que por desarrollo necesitan tres años para destacar. Yo creo que un ejemplo muy claro de eso en años recientes fue Alexander Rossi. Pero a partir del tercer año, como que si estás arriba y continúas, como que se te puede poner la etiqueta de campeón por pesado, que ya ocurrió en años recientemente, fue el caso de Nicolás Latifi en su momento. Fue el caso de... No, Latifi no era campeón, sí, sí, pero te entiendo. Subcampeón, pero de perseverancia, de Pastor Maldonado, de Jojo Pantano, de... Palmer. De toda esta clase de pilotos Palmer, gente que gana por insistencia y más específicamente la insistencia por tener más años en el chasis, más conocimiento de cómo funcionar los neumáticos. Entonces, es un estigma con el que no quieres pelear porque eso también, aparte, te cierra puertas. Entonces, yo de ese nylon solo lo haría intencionalmente si tengo una idea clara después de qué voy a hacer, ya sea Fórmula 1 o cualquier otra cosa. Pero a su vez, Adrián, y estoy de acuerdo contigo, tal y como ha planificado la FIA en estos últimos años, lo que es la escalera a la Fórmula 1, es que no hay mejor escaparate que la Fórmula 2. O sea, yo entiendo que para muchos pilotos, hombre, no debería ser una mala opción irse a la IndyCar, irse a tal, pero tenemos el ejemplo reciente de Nick Debris, el año pasado, campeón, cuando se sabía que el piloto que iba a subir a la Fórmula 1 sí o sí era Latifi, por los vínculos con Williams. Igual a Nick Debris, no digo que hiciera mal el hombre que gana el campeonato, pero igual si Nick Debris no hubiera ganado el campeonato, este año se hubiera quedado en Fórmula 2, hubiera tenido mejor escaparate que la Fórmula E, que aunque es una competición independiente y tal, me parece que no es, no ha pasado todavía que un piloto de Fórmula E se vaya a Fórmula 1, siempre ha sido el camino al revés, no es aún ese gran escaparate, digamos, para la Fórmula 1. Igual, ahí es donde yo te digo que algo falla en la competición, y quería dejar este debate luego para el final, no puede ser que ganar un campeonato te impida llegar a la Fórmula 1, porque pierdes ese escaparate, sí, te puedes ir a la Indy, te puedes ir a hacer resistencia, pero parece que te sales del orden lógico, y también entiendo tu parte, de que si estás muchos años en Fórmula 2, al final esto es una categoría formativa, y la etiqueta no te la quita nadie, es que es complicado. El ejemplo de Debris que pones, es el caso de ejemplo que yo ponía, Debris ganó el tercer año, es decir, si Debris le hubiese dado por ganar en una segunda temporada, por ejemplo, quizás la atención de la Fórmula 2 habría sido diferente. Va muy caso por caso también, porque depende mucho de los padrinos que tengas, de cuántos testes has hecho anteriormente, de si estás en un programa junior o no, de qué clase de prioridad tengas en el programa junior, porque estar en el Renault, por ejemplo, es como si no estara en ningún programa junior. En lo que a Fórmula 1 respecta, en lo que a Fórmula respecta, es como si no estés en ningún tipo de programa. A Debris ganar en el tercer año le perjudica a nivel de Fórmula 1, pero no a nivel ajeno, porque al final recalan un buen equipo, un poco como es el de Mercedes en Fórmula E. Sí, pero... Le cierra la puerta de la Fórmula 1 hasta cierto punto, porque no impresiona. Gana, pero no convence, pero no convence. Y yo creo que al final en la Fórmula 2 es más siempre una cuestión de convencer, que hay de vencer. Puedes vencer y llegar, pero realmente si no es convencido, es muy difícil cuando llegas a la Fórmula 1, a bocasos muy puntuales, realmente seas convincente ahí como piloto. Sí, es que es curioso porque en los últimos años, por no irnos a muchos años atrás, en los tres últimos años han subido pilotos como Norris, Albon, Latifi, pilotos que no han ganado la Fórmula 2, y sin embargo casos como el de Norris, era un piloto, digamos que aunque no fue su mejor temporada en Fórmula 2, era un piloto que ya venía con estela, digamos, con proyección, con convencimiento, como tú decías. Pero claro, ahí está el debate, ¿no? ¿Merece la pena ganar o no la Fórmula 2? Es que es complicado, Adrián, y entiendo lo del caso por caso, yo centrándonos en este, porque ahora mismo estamos hablando de Eilot, porque parece ser que más opciones tiene, es verdad que matemáticamente también las tendría Swartzman, las tiene incluso, me parece que Sunoda tiene también opciones matemáticas, o sea, por poder, podría ganar otro piloto, pero nos centramos en Eilot, porque creo que es el más preocupante, aunque Swartzman estaría igual, yo creo. Yo lo que sí es que fuera, tienes que forzar tus opciones, yo creo. Aunque realmente no te sea conveniente por el hecho de no poder hacer una tercera temporada de Fórmula 2, tu poder de negociación en caso de futuras aperturas o de negociar contratos como tercer piloto y demás, varía, si eres campeón o no eres campeón. Ahí hay un factor muy importante, si gana Eilot una Fórmula 2 al segundo año, tiene más poder de negociación para decir, mira, yo puedo hacer esto de tres, puedo hacer varios libres, puedo ser tercer piloto, y estoy ahí llamando a la puerta y haciendo otras cosas también que puedes seguir haciendo si el equipo te deja, si hay una apertura me cuelo, como lo que hizo Valtteri Bottas después de ganar la GP3, en vez de subir a GP2 en su momento, se pasó una temporada de tester hasta que se le abrió la oportunidad en Williams. No quiere decir que este sea el caso de Eilot, pero Eilot tiene conexiones con la FDA, con Haas, puede seguir cultivando por ahí. Ahora bien, yo insisto, al final yo creo que por conveniencia le conviene más ganarla que no ganarla, salvo que él crea que hacer una tercera temporada de F2 y seguir girando en circuitos y ganar le convence más. Yo creo que estoy 50-50, pero mintiendo más hacia lo que le conviene más ganar, pero... A ver, hay mucho político en estas historias y a lo mejor Ferrari, o sea, esto hay que tenerlo en cuenta, a lo mejor Ferrari incluso, no digamos, no quiero decir que le anime a no ganar, pero a lo mejor le dice, oye, puedes estar otoño más en Formula 2 y a lo mejor compaginar siendo tercer piloto de F1 según que pruebas y probando el Haas a lo mejor de tercer piloto o lo que tú dices, puede ir, ganar el Mundial y quedarse de tercer piloto de Haas o incluso de segundo porque recordemos que aunque Steiner dijo que no era una de sus opciones, oye, si al final gana, una opción se puede convertir, o sea, entiendo, yo soy fuera de Calomailot, sí que intenté ganar, por supuesto, siempre que se pueda, que ojo, que Mick Sumaker es el que lo tiene más fácil ahora mismo, el mejor encaminado, pero sí que, sí que lo podría, sí que lo podría, sí que lucharía por ganar el campeonato porque al final también es palmarés, ¿no? Y si no es en Formula 1, igual ya en otros sitios sí te puedes abrir puertas con el tema de haber ganado este campeonato. Mismamente, yo creo que también va a ir un poco de cómo evolución de la Fórmula E en años venideros, yo recuerdo perfectamente el caso de Albon, Albon no gana la categoría de la Fórmula 2, él decide no continuar y firma un acuerdo para correr con Dams en Fórmula E, que ese acuerdo, ese acuerdo se cancela el día que Albon iba a debutar como piloto de Dams en Fórmula E porque le llaman para correr en Toro Rosso. Claro, es que Albon es el único piloto que ha hecho el camino Fórmula E, Fórmula 1, pero sin llegar a debutar en la Fórmula E. Llegó a ponerse el mono, creo, pero no llegó a subirse al coche aquel día que tocaba empezar el primer día de test. Pero al final es un poco, aquello fue circunstancia extraña y el sistema de Red Bull que funciona como funciona. Pero es el ejemplo, yo creo también, de que más pilotos buscan también esa ruta y que si antes no tenías ese factor de Fórmula 1 o buscar alternativas malas, hoy en día hay mucho piloto que ve la Fórmula E como una alternativa viable. Principalmente, ¿por qué? Porque son asientos pagados, salvo quizá el de NIO 333, el resto, incluso tengo un video de bajo en ese, la mayoría son asientos pagados, son marcas que ponen dinero, buscan al piloto y lo contratan. No hace falta que tú vengas con tu patrocinador. Y que es verdad que es un campeonato... Para un piloto joven que su carrera no está todavía definida es una oportunidad de oro. Es un campeonato sin el prestigio suficiente a un deportivo, pero económicamente sí que es bastante potente la Fórmula E. Eso sí, es verdad, hay mucha inversión en sus primeros años. Entonces, Adrián, habiendo dejado esto claro más o menos el problema que está ahí, o sea, simplemente que podría llegar a ser un problema para Callum Milot o para Swassman, le podemos incluir porque diría que son los dos más indicados. Incluso para su nodas si ganara y al final Albon fuera... O sea, hay varios pilotos que podrían tener un problema, aún así yo creo que sigue siendo buena opción ganar este campeonato. Pero, vamos a abrir este debate final que yo quería tener, Adrián, porque no queremos que sea el típico vídeo nuestro de 40 minutos. Eso lo hemos hablado antes de empezar. Todos tus seguidores están dando salgazos. ¡No! ¡Queremos 50 minutos! ¡Dame más! ¡Hablad de lo que sea! ¡Hablad del Final Fantasy si queréis! No, Adrián, ¿tú qué harías en este caso? Porque, ¿tú eliminarías esta norma de que el campeón no pueda repetir? Porque creo que es una cuestión que no hay blanco y negro. Creo que es una escala de grises bastante grave. porque es verdad que le puedes quitar a un piloto la oportunidad de seguir en el mejor escaparate durante otro año casi como castigo por haber ganado la competición pero que a su vez la Fórmula 2 a pesar de ser una competición muy bonita de ver y muy espectacular a mí me gusta mucho la Fórmula 2 no deja de ser una categoría formativa y tiene ese ADN de que está ahí como categoría de paso no puede convertirse en una categoría definitiva. A mí, yo me pronuncio y ahora te dejo a ti pronunciarte yo dejaría libertad si un campeón quiere repetir porque no encuentro una mejor opción no lo impediría. Entiendo que igual no es ni bueno para el propio campeón pero hay momentos en los que a lo mejor alguien dice es que yo no me quiero ir a la Fórmula E porque no me veo como piloto de Fórmula E y prefiero a la Fórmula 2 que irme a hacer yo que sé super fórmula japonesa. ¿Tú qué opinas? Yo estoy de acuerdo con lo que dices. Yo, de hecho, no entiendo el sentido de normas como estas. Bueno, en parte sí lo entiendo porque hay ejemplos de categorías muy cercanas a un alto nivel a un nivel elevado en el que hay pilotos que se eternizan en esa categoría incluso si ganan. Está el caso, por ejemplo, de las motos. En Moto2, Moto3 hay pilotos que son de carrera en esas categorías que no suben o no buscan subir. Por ejemplo, aquí recordar el caso de Thomas Lutti en Moto2 o muchos otros pilotos en Moto3. Está en la NASCAR la X-MITIC en la segunda categoría hay pilotos que ganan y no suben, se quedan ahí y en la tercera categoría tres cuartos todo lo mismo. Entonces, esos funcionan con cosas muy determinadas y muy específicas. El caso es que en Formula 2 y en antecesoras ya no solo de GP2 o sea, 3000, la Formula 2 primeriza en los años en los que no estaban pilotos de Formula 1 mezclándose que son los primeros de la Formula 2 la gente que gana no sigue en la categoría. Va a hacer otra cosa o Formula 1 otra cosa pero no continuaba en la categoría y no existía la normativa de que no te permitían repetir. Ahora el automovilismo es más complejo. No hay 30 coches como había entonces. No hay 20 coches. Hay muchas menos opciones de subir a Formula 1. Un piloto que gana en la Formula 2 no puede permitirse subir a un cochecito caca con el término de la Formula 1 para que haya otro equipo. No hay huecos. Entonces, realmente al mismo tiempo que la Formula 2 no funciona de forma que tú te puedas eternizar ganando cuatro campeonatos consecutivos realmente no veo problema en dejar al menos que el campeón repita ni que sea un año para poder contrastar un poco el campeonato también un poco para darle esas salidas y les pasa. Yo creo que esto también es un problema de identidad, Adrián, no sé si piensas tú como yo, de la propia Formula 2. ¿Qué quiere ser la Formula 2? Si quiere ser un campeonato serio a nivel internacional, ojo, serio, que no decimos que es una broma, pero si quiere ser algo más que una categoría formativa o quedarse ahí. Porque si su única intención es formar para Formula 1 o bien forzamos que haya más equipos en Formula 1 para que entren todos estos campeones fuerza es un equipo que siempre tenga que tener campeón de Formula 2 algo así o hay que hacer de la Formula 2 algo más independiente entre comillas y que pueda ser un campeonato de entidad propia y a lo mejor dejar de llamarlo Formula 2 y llamarlo de otra manera que le pueda dar un poquito más de entidad porque al final ese 2 puede llegar a hacer daño porque es un campeonato bastante competitivo. Yo manejo la teoría de que en el futuro el concepto de la Formula 2 lo acabará adoptando o la Formula 1 o lo que quiera que se llame la categoría que sustituya a la Formula 1 en un futuro eso es una teoría mía pero yo lo planteo desde el punto de vista de que realmente no es óptimo no es útil limitar al campeón a no volver sino se hace limitar el número de temporadas que puede estar un piloto si tu categoría es de formación 100% limita el número de temporadas que puede hacer un piloto la Formula 3 europea lo hizo en su día dijo no podéis estar más de 3 temporadas después de la tercera os vais y esto consiga el resultado que consigas y ya está creo que esto le fastidió una vez a Tatiana creo que iba a hacer un cuarto año en F3 europea y se lo cancelaron por ver un caso del ejemplo opuesto Jamie Chadwick que ganó la W Series en teoría no podía repetir había una norma que decía que la campeona no podía repetir para que busquen otras cosas ha ocurrido 2020 es un año raro y han decidido la W Series que bueno ya que el campeonato tiene la vocación que tenemos y que nosotros decidimos quién corre y quién no puede repetir ¿por qué? porque realmente es tontería limitar estas cosas porque no sean esos casos de pilotos que estén ahí constantemente pilotos de 35 años que estén segundo, tercero primero, segundo, tercero no ocurran estas juniors por cómo funciona el deporte entonces lo veo inútil a mí me gusta esa idea que tú dices limitar el número de temporadas me parece más razonable que limitar al campeonato porque tú puedes ganar el campeonato en tu primer año como sería el caso de Swassman por ejemplo y que no tenga hueco en Fórmula 1 es que tiene sentido que esté el típico Johnny Checotto siete temporadas o Sergio Canamasas o esta clase de pilotos tres años es que no la necesitas más sí y luego ya pues te buscas la cara deportiva porque al final es eso o lo que decíamos convertir la Fórmula 2 en algo más que una categoría formativa es decir vale es que no queremos que sea solo una categoría formativa dejamos la Fórmula 3 por ejemplo con esta normativa de tres temporadas y que la Fórmula 2 sea algo más algo diferente y eso arreglaría quizá un poco el complejo que tiene Fórmula 1 con MotoGP de oh es que Moto2 y Moto3 tienen mucha más atención mediática y son campeonatos más establecidos en comparación con lo que tenemos nosotros con nuestra escalera que en realidad no es tanto por cómo funciona que es otro tema porque al final motos es solo una carrera y se puede hacer más único de este modo pero yo estoy de acuerdo realmente Fórmula 2 también podría ser un campeonato con más entidad propia para eso tendría que estar un poco más desligado del mundo Fórmula 1 porque si todas las rondas que haces van en soporte a la Fórmula 1 siempre vas a ser la soporte sí pero yo te digo la Fórmula 3000 antigua iba a Poe iba a Pergusa iba a Hockenheim cuando no iba a la Fórmula 1 a Hockenheim iba a Sitio ¿sabes? tenía el evento principal en el evento ¿sabes? la Fórmula 2 no lo sé si ya desde que Fórmula 2 pero la GP2 por ejemplo un año que corrió en Jerez hace poco o sea ha hecho cosas diferentes pero que a lo mejor yo te digo incluso un simple cambio de nombre pasarlo de llamar Fórmula 2 a Fórmula a nueva Fórmula 3000 a lo mejor o algo así podría ya llegar a suponer un pequeño yo que sé una cosa es decir oye es que no es que corra en la categoría de debajo de la Fórmula 1 sino que corre en esta que aunque es la que más puntos me da de Superlicencia o sea buscar cómo dar las vueltas a Fórmula 2 o eso o limitar temporadas y que sea una categoría formativa pero de verdad y que veamos pilotos nuevos o sea yo tampoco quiero ver pilotos de 35 años 8 temporadas con 4 mundiales de Fórmula 2 es que ese es el problema si conviertes le das subentía a la categoría también asumes ese riesgo esa posibilidad de que tengas a un piloto cada carrera es debatible y por eso me gusta este tipo de vídeos que no tenemos por qué tener razón ninguno de los dos no sabemos la verdad tenemos nuestra opinión nuestros puntos de vista nos gustan unas cosas no tenemos que tener razón pero yo la tengo en este caso en este caso tiene la tria pero no es un tema es un tema interesante desde luego es muchas escalas de grises tiene sus cosas buenas sus cosas malas en el caso inicial la pregunta del vídeo merece la pena ganar el mundial de Fórmula 2 al final hemos llegado a acuerdo y yo lo pensaba también un poquito antes de empezar que sí o sea al final es ganar un campeonato y no debería suponer un problema aunque es verdad que tenemos este pequeño impedimento pero está en la caja de comentarios para que digáis vosotros lo que pensáis que haríais vosotros con la Fórmula 2 si apoyaríais que siguierais en una categoría formativa pondríais este límite de temporadas no pues el campeón se tiene que ir y ya está porque ya ha demostrado que es el mejor y tiene que buscarse un salto más o no haríamos una categoría independiente lo que queráis lo opináis después Adrián agradecerte mucho que estés por aquí conmigo un día más y te pide así de toquecillo final no es el tema del vídeo pero ya que este fin de semana y el que viene se juega este campeonato ¿quién lo gana? te voy a puntualizar antes de nada que yo creo que sí merece la pena ganar la F2 pero puede ser contraproducente yo creo que ese es el cuido de la cuestión ese es el tema del vídeo en general o sea a nivel a nivel de quién gana el campeonato es que me debato entre quién me gustaría que lo ganase entre quién me gustaría quién creo que lo merece y quién creo que lo va a ganar son tres respuestas diferentes si me preguntas quién lo va a ganar que es lo que me has preguntado Schumacher venga las otras dos no te quedes con las ganas viene con una inercia muy fuerte el equipo él está muy confiado y realmente está en ese modo de pre más segunda temporada yo creo que el que debería ganarlo por méritos es Ailod personalmente yo creo que debería ser y a mí me gustaría que lo ganase y la lástima es que está lejos es Sunoda porque yo creo que ha sido de los pilotos de este año yo creo el más el más emocionante de ver el más espectacular el que más el que te da esa chispa que dices ya desde F3 personalmente porque quedar noveno en F3 con un Jenser es un milagrito de la virgen te da la chispa que dices vale este tío este tío le pones en un coche y te hace cosas ocurren cosas pero yo creo que si me preguntas quién va a ganar Mick estoy un poco de acuerdo contigo creo que lo gana Mick pero a mí de la cantera de Ferrari es que es el tercero que más me gusta de las pilotos de F1 a mí Swartzman y Ailod me gustan más la verdad y no es por ser un poquito wow que guay eres no te gusta el hijo de Schumacher para ir contra correcta no de verdad me parece muy buen piloto Mick Schumacher creo que tiene talento de sobra para estar en F1 y creo que este campeonato se lo lleva porque lo ha hecho muy bien ojo pero me parece que Swartzman y Ailod tienen algo más de talento bruto no sé cómo decirlo que Mick Schumacher y luego a mí me parece en lo del espectáculo estoy de acuerdo con Sunoda pero a mí a nivel de espectáculo nadie me divierte tanto como Wanjuzu le falta corregir errores le falta corregir algunos errores de febridad pero Wanjuzu te adelanta por encima si puede o sea es una versión algo menos loca y a la vez algo menos Bale of en su parte más extrema de Artem Markalov lo cual a la vez le da más regularidad pero sí o sea ya hay que verla en 21 si sigue en F1 yo espero que sí porque Isla yo creo que es el make or break para Azul y será su tercer año y el año en el que o gana o igual la promesa del piloto chino en Fórmula 1 se nos empieza a desvanecer en fin Adrián nos hemos devareado un poquito en final del tema pero había que comentarlo porque esto se juega como de costumbre como de costumbre y de todas maneras te invito a cuando acabe el Mundial de Fórmula 2 gane quien gane pues a tener una pequeña charleta de cómo ha sido esta temporada porque ha dado mucho que hablar Adrián gracias por pasarte por aquí querido amigo y gracias a todos por vernos en un vídeo más insisto dejo la caja de comentarios para que pongáis pues eso también si queréis añadir quién creéis que gana el campeonato pues mire pues ahí lo tenéis podéis hacer lo que queráis hasta luego Chau 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 Chau